¡Qué bella! ¡Oh my God! ¡Cuánta belleza natural, marica! Bueno, mis amores, hoy vamos a ir a comprar mi deidad y me vais a acompañar todos vosotros porque voy a ir... ¡Ay, coño! ¡Ay! ¡Me confundió de piso! ¡No! Bueno, me vais a acompañar a comprar mi deidad, mis amores, y vamos a ir a una tienda esotérica y traigo la mochila porque voy a ir de picnic con una amiga. Me encanta ir de picnic, vosotros ya lo sabéis, y pues nada, acompañarme en esta tarde, mis amores, que vamos bellas. Bueno, mis bebés, hemos venido con mi amiga y vengo a comprar aquí. Aquí tenemos la tienda esotérica y pues nada, está atrás. Y bueno, antes me he puesto un poco agresiva porque evidentemente fue muy bonita y me quedó viendo un man, entonces dije que, ¡Ay, no, parezco camionera! Bueno, vamos a entrar, niñas. Y como respectivo, siempre cuando vengo, miren, la verdadera, hoy me voy a pillar un mineral. ¿Cuál me voy a pillar? No lo sé. ¿Es que me llama este? No hay cosas más baratas. ¿Este? No tengo ni 8. ¿O este? No, tía, es que... Esta tienda, no veas. Miren, este, con la flor del topo está roto. Madre mía, qué fuerte. Hostia, qué bonito, Pisces. Qué bonito. Bueno, mis amores, como siempre, me voy a llevar un mineral y me voy a llevar este cuarzo rosa para aquí, que no lo tengo, con la mano de Fátima. Porque saben que yo cuando vengo a esta tienda me tengo que comprar un mineral sí o sí y el cuarzo rosa no lo tenía, que simboliza el amor. Y aparte con la protección con la mano de Fátima. Niños, ahora les voy a enseñar la deidad que soñé. Evidentemente que ya les conté en un chismoletán. Y la voy a comprar. Pero estoy viendo cuál, como conecto o algo así, como para llevármelo. Y es muy fuerte. Hay como varios. Son caritos, evidentemente. Pero bueno, es algo que me llamó. O sea, lo tengo que comprar sí o sí. Y bueno, se los voy a enseñar. Vienen, estoy aquí en la tienda. Hay bastantes cositas. Traje a mi amiga que está por ahí chismorreando. Que dice que les desbloqueó el recuerdo de cuando yo venía aquí a comprar. Aquí la tenemos a ella. Qué guapa. Qué guapos. Pues sí. Entonces nada, vamos a ver la deidad y se los enseño ahora. Vale, mis amores. Es Ganesha. Aquí tenemos a Ganesha que esta cuesta 14 euros. Y luego tenemos esta Ganesha que cuesta 25. La verdad que no me importa gastarme el dinero porque esto me ha llamado, marica. Pero es que hay como varios. Lo que pasa es que, no sé, me llama este. Pero luego hay otros que son como más pequeñitos. Pero me gusta mucho este. La verdad que ese es súper guapo. La verdad me gusta mucho. Y bueno, hay varias deidades y figuras de la espiritualidad. Y todo esto. Miren, aquí tenéis. Que es súper bonito. Y soñé con esto, mis amores. Pero la ofrenda que me entregaban en el sueño era el Ganesha. Qué bonito. Miren, me he venido a esa tienda que la he visto por TikTok. Donde venden atrás como piedras. Luego aquí tengo una manteljita donde puedes coger cosas. He cogido frascos para mis cosas. Me he pillado un anillo de ojo de tigre. Y esa tienda es enorme. O sea, literal. Miren qué grande que es. Estoy flipando a colores. Pero bueno. Y luego porque nos tenemos que ir al pibiris corriendo. Pero es que hay tantas cosas. Que estoy como. Me lo quiero comer todo. Ay, se me engancha la mochila. Bueno, después de gastarme los dineros. Ahora estamos comprando las cosas para el picnic. Cosa que prevemos que va a llover. Yo he pillado esto de Pokémon. No me pude resistir. Y ella va a ver qué escoge. Porque no sabe. Vamos a ver. Bueno, ella está mirando qué probar. Mira su pelo. Me encanta. Y bueno. Ella. Elle, belle. Bueno, niños. Les cuento que vamos a coger. ¿Qué vas a coger, amor? Un huevo. Bueno, eso. Yo he pillado este de Pokémon. Y estamos viendo qué otra cosa rara cogemos. Pero es que miren, niño. Carne y secada de esta. Carne y... ¿Esto es búfalo o caballo? No sé qué es esto. Bueno. Y queremos coger algas. Pero estamos viendo. Porque yo quiero probar una cosa rara. Que ustedes saben que siempre me gusta probar. Cosas diferentes. Entonces, nada. Vamos a ver qué nos pillamos. Esta tienda, por cierto. Salió en TikTok. Que os sonará un montón. Y está súper chula, la verdad. Bueno, mi bebé. Ya nos hemos pillado esto. Me he pillado un ramen para casa. Lo que vamos a llevar para el picnic. Fideos de boñato. Qué joder. Es que cae de todo tu tío. Y bueno. Ahora vamos a ir a pagar. A ver cuánto sale. Pero no está tan caro. Está bien de precio. Hay un montón de cosas. Y hay como de verduras, frutas. Es que hay de todo, literal. Aquí te puedes volver loca. Comprando como lo que he hecho yo. Te tengo que volver aquí. Miren, niños. Jenga, Saito, Fennekin, Pikachu, Miu, Ibi. Joder, qué guay. Madre mía, no me puedo gastar todos los tíneros. Pero es que ya me llevo esto. Y vamos a pagar. Pero es que no, vean. Estas pedidas frías están muy buenas. Esas, alguna que otra él ha probado. Pero no todas. Y miren las colas que se hacen, juli. Pues sí que se llenan. Pero hemos salido de comprar aquí en Arco de Trunf. Y el día está un poco raro, la verdad. Pero bueno. Vamos a dirección picnic. Con este día más raro. Que no sabemos si va yo, pero no. El amor de mi vida. Y bueno. Y vamos para allí con mi niña. Y con una cara de que hace esta perra grabando. Pues es que vamos de camino al picnic. Y de teoría no íbamos a hacer fotos, pero no lo sabemos. Bueno, hemos llegado al picnic. Nos ha pillado la noche. No pasa nada. Miren, estamos aquí con mi niña. Eso, por mi culpa. Porque me he quedado en la tienda esotérica como tres horas. Y luego me fui a otra tienda. Y luego nos fuimos al chino. Y no, marica. Eso me pasa por quedar tarde. Aparte, hacer tarde el picnic. Pero aún así vamos a probar los productos chinos. Y se los vamos a enseñar, mis amores. Miren qué bonito está aquí. E incluso en el otro lado hay como una tipo cita con velitas y todo. Y es como... Yo quiero que mi futuro novio haga eso por mi güey. Me encantó. Miren mi anillo de ojo de tigre. I love it. Bueno, mis bebés, miren. He venido a coger rocas con mi amiga. Y luego las vamos a ver porque está en oscura. Y estamos aquí cogiendo rocas en la playa. Miren qué bonito. Ahí está el hotel Bella. Y ahí está ella que se está cayendo buscando rocas. Miren. Yo he cogido estas. Qué bonitas. Oh my goodness. Y bueno, luego a casa que mañana ya empecé a trabajar. Son bebés de langostino. Pero es que me los he metido casi todos a la boca. Y miren, normales miren este, miren este. ¡Hostia! Ay, con un ojo. Tiene la pinza. Es un puto. Ah, no es la cola. Va así, ¿no? ¿Qué es esto? Tiene como cucaracha. Qué feo. Me la voy a comer. Amazing. ¿Cómo te gusta eso? Es como las chinas, esas guarnas que ponen videos y se empiezan a comer. Ay, no. Probar esto que lo ha abierto para todos vosotros y miren al producto, mis amores. Miren al producto. A quien le gusta la, a quien le gusta el pescado porque le gustaron esto. Pero le gusta la carne, pero casual, quiero probar este. Miren qué puto asco. Está junto. Sí. Pero como. Como podéis observar, mirar de cerca niños, qué fuerte. Y los vamos a probar. ¡Qué asco! No. Está seco. Claro. Te he dicho que estaban los bisecados. Sí, es pescado, tía. No es mío, qué fuerte. Hola, mis bebés. Bueno, mis amores, nos vamos a trabajar. Volvemos a la rutina, pero una siempre contenta y feliz, mis amores. Vamos a ver qué tal nos va en este día de trabajo. Hola, mis bebés. Bueno, mis amores, estoy súper triste. No, mentira, no estoy triste. Les cuento a mis bebés que hoy es mi último día. Ok, eso que conlleva a que me voy a meter a full con el tema de los 15 años porque necesito sacarme eso de encima. Y pues nada, en verdad no estoy triste. Debería estar como súper llorando, pero no, nada que ver. Pero estoy haciendo mi última comida. Y bueno, es lo que tiene, es lo que hay. ¿Qué vamos a hacer? No podemos hacer nada. Así es la vida. Y cosas buenas nos depararán. Y evidentemente no vamos a ir abajo. Siempre fuertes. Y bueno, mis amores, ya les iré informando. Pero es lo que hay, no pasa nada. Yo, a disfrutarlo. Hola, mis amores. Hoy hemos venido a mi despedida. Porque evidentemente una ya no va a trabajar en el Starbucks. Entonces nos hemos venido aquí en pleno universidad, maricones. No me van a buscar, gracias. Y estoy con mi Alec Angela. Y con, no lo conozco. Y bueno, acá. Y nos vamos a comer unos patatas bravas. Miren, a ver si puedo. Ay, no puedo. Bueno, ahora se las enseño. Ay, no puedo.